Hola, hola amigas, bienvenidas a un vlog más, les saluda su amiga Fabio Ortiz Me está dando la gripa, bueno ya me dio Si estaba, estaba ausente de YouTube por, se parece que casi ya los seis meses Me han pasado de cosas últimamente, yo pienso que necesito una limpia O necesito, ah, no, unos ramazos esos que te hacen por ahí Miren, miren mi mano La recomendación es no moverla, ponerme esta cosa para que no me siga doliendo ¿Qué me pasó? Ay, les voy a contar Ok, pero han pasado tantas cosas que no voy a terminar pronto Ahorita les voy a hablar de la mano, porque no me gusta que los videos sean muy largos Y luego luego todo eso Ah, pero he tenido algunos problemitas No lo van a creer, pero me chocaron la troca grande Pues la, es que tengo una un poquito más grande y una un poquito más chiquita Ok, me chocaron la troca Ah, nada más que todavía no resuelvo eso, eso se está tardando un poquito Ah, porque la gente que los chocó Son personas medias ¿Cómo diré la palabra? Ok Les voy a decir Me chocaron la troca grande, me chocaron la troca chica Así, así no vas Claro, no la misma persona, fueron diferentes personas Me pasó esto del codo Esto no me pasó en la troca Esto me pasó aquí en la casa Ah, les voy a hablar sobre mi codo Ah, me duele todo esto Tengo ya, yo pienso como unos tres meses Que me está doliendo Antes me estaba doliendo más demasiado, mucho pues Fui al doctor Y miren Fui al doctor, ¿cómo voy a hacer esto? A ver Bueno, me dieron solamente uvoprofen Ahí está Fabiola Y eso Solo quito lo de abajo porque es teléfono de la farmacia aquí y todo eso Ok Yo fui Porque ya no aguantaba el dolor Anteriormente había ido porque me dio una gripa Me dijo el doctor que más seguro que me había dado el COVID Por lo, como se escuchaba mis pulmones So He andado de la pegada Todos estos tiempesito que no estuve Ah, yo sé Que dijeron que pasó con esta mujer Y no, la verdad no me sentía bien Porque pues dice el doctor que me dio COVID Y después este, y me dio la influenza Al mismo tiempo Imagínense cómo me sentía yo Y también estuve enfermo Eso fue en vacaciones Ah Y No me componía No sé si se diga así Fui al doctor y ya me dieron este Medicamentos Me dieron Ay, ¿dónde quedaron los medicamentos? La cosa que me dieron Ah Varios Para desinflamar y todo Porque me dio una ronchería Incluso hasta mi cara Me van a mirar mis pecas Ah Granitos Por todo el cuerpo Con unas ronchotas Que se me las Que se me las rascaba Se hacían mucho más grandes Y se llama rosa sea Fue lo que me dijo Este Y ok Ya tomé las pastillas Que me dieron cinco Cosas para tomar Yo empecé a tomar el medicamento Ya me empecé a sentir mejorcito Y ya después Suácatelas Que me pegó En el médico codo Ah Ok En el baño Está la taza Saben que después Le voy a hacer un recorrido Porque aquí en este departamento No les he hecho ningún recorrido Porque si no saben Me cambié a este Departamento Y este Ah Pues Está la taza Y a un ladito Casi no tiene lugar Está luego luego una pared Es que la taza La pusieron en medio De dos paredes Así literal Una pared por un lado Otra por otro So apenas si cabes Ahí para sentarte Ah So yo fui So levanté la La tapa Para sentarme So la levanté Y como iba apurada Porque siempre ando apurada So volteé así Y estaba donde se pone el papel Que también Lo dejaron ahí Ni siquiera está inservible No sirve Ah Porque ni siquiera tenía el de ese Para ponerlo Y dice que me moví aquí No No han venido a arreglarlo Ah Ok So me pegué con eso Tan fuerte Que Ah Yo me agarré mi codo Y ahí me quedé Y ahí me quedé Y Y después me vine Me puse hielo Y este Se me acalmó un poquito el dolor Pero después Desde entonces No podía mover Ni siquiera la cobija A veces estaba yo dormida Y Trataba de así De levantar la cobija Ay Me dolía tan fuerte So ya después Empecé a usar esta mano Ah No les voy a mentir Pero Cuando me empezaba Me metí a bañar Casi quería hasta llorar Porque no podía usar la La mano izquierda La mano izquierda No sirve para nada Bueno La mía ahorita ya sirve Es mi mano derecha Ahora Ah Y no podía No podía hacer cosas Y ahorita sí Puedo hacer Varias cosas con esta O sea La estoy acostumbrando Y ahorita Esta es la buena Ah So después Tardé Yo pienso que Como un mes Con el dolor Yo dije Por el golpe que me di Se me va a quitar Y así pasó Y pasó casi un mes So empecé a ir Decidir al doctor So fui al doctor Ah Ok Te vamos a mandar A hacer rayos X Ustedes saben Cómo está Tardado eso La cosa que ya tengo Como les digo Yo pienso que Hasta hace tres meses Ah Fui a Este Para que me hicieran El Transferencia Para los rayos X Ok Fui a sacarme Los rayos X Saben También las muchachas De Ok Les voy a decir Exactamente Dónde estoy yendo Estoy yendo En la Clínica Que está Por la Ay Todo se me olvida Soy de Mente corta Yo Ah Por las 55 Ah No sé Si sea Circle Pero está por allá Por la Por la main Es una Es una clínica Que apenas abrieron Y Y por qué fui hasta allá Porque no había citas Para otras clínicas So decidir allá En Dr. Sanduri Había ido por lo de las ronchas Y no me gustó mucho Como atienden Porque uno va Y te dice No este Te vamos a atender Hasta dentro de dos horas Aunque tú llames Para hacer cita No te No te hacen la cita Y Así No me gusta a mí así Ah So entonces Ah Decidí Ir con las clínicas Clínicas de salud Del Valle de Salines Que también Allá en la En esa que yo fui Después les voy a dar La información aquí Me atendieron Súper Súper mal Las muchachas De ahí enfrente Ellas Son Súper Proceras Súper Súper Proceras Las que están Enfrente Las que están Atrás Son bien Buenas Personas Te atienden Pues como paciente Las de frente Te atienden Como si Les estás pidiendo Un favor Para que te atiendan Bien Bien Proceras Desde entonces Empecé yo Y yo le llamé O este Ya Este Porque supuestamente No llegaba a la referencia O necesitan mandar la referencia Para yo hacerme los rayos X Porque yo tengo un dolor Le dije a la muchacha Y como que se se burló Porque pues Yo le estaba diciendo Que pues yo lo necesito ¿Verdad? Ok Ya pasó Casi dos semanas Ok Ya tengo la cita Para los rayos X Ok Fui Me saqué los rayos X La cosa que En los rayos X Salió De que tenía Que no estaba Estaba como una fractura Pero no separación O sea Pero si estaba So Que tenía que dejar la mano Así Y ahora Ahora me ven así Por todos lados Ah Eso que tenía que dejar la mano así Para que No se siguiera El dolor Y el dolor se me venía A veces se me venía por todo Yo pienso por los tendones O yo no sé Pero a veces hasta la espalda Y hasta Hasta el otro lado venía Y Ah Y la cosa que ahorita Ya tengo tiempo así No puedo hacer nada Por eso voy a empezar a hacer vlogs Para ganar un poco de dinero Los vlogs Ah Ah Y Ah Después me Ah Mandaron hacer una Otra cosa que te Para que terminar Los tendones más Con detenimiento Y todo eso La cosa que este Que la doctora decidió Que me Tengo que ir a hacer un Ah ¿Cómo se llama? Un 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 Y un Ok Un MRI So ahorita Y que creen que pasó Que otra vez Que no Estaba incompleto La transferencia Para el MRI Que fue eso Ajá Estaba incompleto Estoy esperando otra vez Miren Esas son las que me habían recetado Para la Para la primera cita Que fui Cuando tenía Las ronchas Y también me habían recetado Y también me habían recetado esto Pero esto no me lo tomé Porque dicen que Que esto te hace Que esto te hace este Andar de mal humor Y yo no quiero andar de mal humor Porque No quiero andar de mal humor Con mi gordo Miren todas Estas pastillas Me dijo la señora Oh apenas A mí me recetaron Esa Y Ay No me podía aguantar Ni yo sola Yo dije Ay no Yo no quiero eso Imagínate Para mi pobre hijo Y luego también andaba malito Dije No way Yo no voy a tomar eso Si eso fue lo que me pasó aquí So Lo bueno que Como les digo Era una fractura No separación So me imagino Que teniendo El El brazo Sin mover Que a veces Que a veces Hasta se me duerme Y digo Ay Y el brazo solo Como sin moverlo Como que no ¿Verdad? Pero bueno Este Si por eso También me he usantado Mucho Ay Y tantas cosas Que ha pasado Que voy a necesitar Buen tiempo Oh ¿Saben qué? Estaba pensando En hacerles Este En vivos Si les gustaría Que yo hiciera En vivos Dejenme en los comentarios Y no olviden De suscribirse Si todavía no están Suscritos al canal Ok Por ahorita Ya les voy a Los voy a dejar Porque voy a Empezar a limpiar Porque ahora me llevo Más tiempo limpiando Tengo un trastero Uy Ayer dice Ayer dice Mac and cheese Es lo que tengo En este Ah ¿Dónde está En ese? Mac and cheese Y el amor quiere Que le haga Mac and cheese ¿Saben? Mañana se va a ir A la playa Así como ven Así como ven El tiempo El señor se va a ir A la playa Es una excursión De la escuela So va a ser Después de escuela Se va a ir a la playa El amor Y lo voy a recoger Hasta las 8 de la noche Que van a regresar Y quiere llevar Mac and cheese Les van a hacer Este Hot dogs Hamburguesas Y todo eso So Yeah Nos vemos En el próximo video Gracias Gracias